Buenos días. Hoy nos encontramos conmemorando y haciendo un homenaje al sabio Francisco José de Caldas, quien hace 200 años falleció víctima de los fusilamientos de la Reconquista Española. La Biblioteca Luis Ángel Arango ha preparado para ustedes un ciclo de charlas, talleres y visitas a lugares emblemáticos de la ciudad en homenaje al sabio Caldas. Y la idea pues es mostrar las capacidades científicas, políticas, militares, literarias de Francisco José de Caldas para la construcción de una nación independiente. Hoy vamos a tener la charla que se llama Francisco José de Caldas, La Amistad y la Pasión por Conocer, a cargo del doctor Renan Silva. Él es doctor en Historia Moderna en la Universidad de París. Ha sido o ha escrito varias obras muy interesantes como Los Ilustrados del Nuevo Reino de Granada, La Geleología de una Comunidad de Interpretación. Actualmente es profesor de Historia en la Universidad de Los Andes. Entonces pues agradecemos mucho al profesor Renan Silva por acompañarnos y compartir tus conocimientos y sus productos de muchos años de investigación, incluso aquí en Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos. Entonces los dejo con el profesor Renan Silva. Después de su ponencia habrá una serie de preguntas. Les agradecemos pues usar el micrófono inalámbrico para las preguntas, dado que se está firmando. Gracias. Buenos días. Les agradezco mucho que hayan venido este sábado a hablar sobre un tema que tampoco es tan tan llamativo para el común de las personas, lo cual hace pensar que las personas que han venido tienen algún interés en esto de lo que vamos a hablar. Quería agradecer también a la biblioteca, que es una institución muy importante en la ciudad y una institución muy querida por mí, por la sencilla razón de que yo desde niño fui una habitual de la biblioteca. Yo venía de la sala infantil y yo creo que jamás he abandonado mi asistencia a la biblioteca. O sea, qué buena parte de lo que he pensado se lo debo a este recurso público, como a otros recursos públicos, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación. Entonces quería agradecer la invitación por eso. Bueno, me hablaron en principio de un conversatorio, de que conversara un rato con ustedes sobre este tema y así lo voy a hacer. Pero quería llamar la atención sobre la cosa de la conversación, porque conversar que es realmente un arte y un arte muy importante es hoy en día una práctica muy devaluada. En el radio hace un tiempo, yo no sé cuándo, había un programa que se llamaba Hablar por Hablar. Yo creo que a eso nos hemos sometido nosotros en la vida social, en la vida colectiva, pero también en las instituciones académicas, Hablar por Hablar. Yo creo mucho lo que Heidegger decía sobre eso, que cuando uno habla por hablar, lo que produce es una depreciación del lenguaje. Es decir, el lenguaje se va gastando y se va perdiendo y se produce lo que Heidegger llamaba Habladurías, que es una forma, digamos, devaluada de uso del lenguaje para no comunicar. Entonces yo creo que hay que restituirle los méritos a la conversación y para eso pues hay que enriquecer el lenguaje, tener algún interés profundo sobre algo y abandonar la idea de que uno puede expresar alguna idea simplemente con muletillas, con cuatro o cinco palabras, etcétera, como ocurre en años recientes, sobre todo en la juventud. Entonces, bueno, vamos a hablar un rato sobre este tema, pero una cosa clave para hablar, para conversar, es tener como unas pequeñas reglas de conversación. Casi siempre los equívocos en la conversación, y el equívoco es un principio de violencia, tiene que ver con el hecho de que no se sabe bien cuál es la regla para conversar, ni cuál es el tema sobre el cual se va a hablar, ni cosas de ese estilo. Y entonces la gente llega con facilidad a la idea de que hablar es decir cualquier cosa, sin mayor reflexión, ¿no es cierto?, y a propósito de algo que no se conoce muy bien. Y hay que abandonar esa idea porque yo no creo que sea buena, digamos, una buena idea. Entonces voy a comenzar por hacerme dos preguntas sencillas, que son preguntas que nos hacemos los que nos dedicamos a la historia y a las ciencias sociales. Puede que otras personas no se las hagan, pero son dos preguntas que tienen una cierta importancia. La primera es esta, realmente nosotros sí conocemos bien al personaje del que vamos a hablar y conocemos bien su época. Como yo soy más o menos del oficio, tengo que decirles que la impresión que yo tengo es que nosotros sabemos muy poco de Francisco José de Caldas. Es decir, el país se ha inventado un mito que es el de la existencia de un sabio. Yo creo que el señor era un señor que sabía mucho, ¿no es cierto?, y muy preocupado por el conocimiento, pero la gente en general no sale de decir que el sabio Caldas y posiblemente reconozca sobre la superficie de la ciudad una estatua del llamado sabio Caldas, pero eso es insuficiente, digamos, para hablar del personaje. Entonces hay que perder la seguridad de que nosotros sabemos quién es ese señor, ¿no es cierto?, y hay que desconfiar además de lo que dicen los libros por lo siguiente, porque en Colombia los libros de esta naturaleza se hacen de la siguiente manera. Alguien en el pasado dijo alguien y se fue fijando una imagen, por ejemplo, de un personaje, y por el camino lo que hacen los historiadores en general es repetir lo que dijo el anterior. Y entonces en realidad no solo no hay avance de conocimiento, sino que hay multiplicación de prejuicios, ya hay un relato tonto, envejecido, rutinario, ¿no es cierto?, que todo el tiempo se está reproduciendo pero que se conoce muy poco. Entonces mi punto de partida es que vamos a hablar de un señor del que sabemos muy poco y no exactamente nosotros vamos a solucionar ese problema en el día de hoy. Y la otra pregunta tiene que ver con lo siguiente. Los historiadores, a diferencia de los novelistas, las cosas que dicen no las inventan, o no las inventan por lo menos completamente, y ellos tienen la costumbre, nosotros tenemos la costumbre de apoyarnos en documentos para hablar, ¿no es cierto?, de las cosas de las que hablamos. Entonces una pregunta segunda es esta, ¿existe una buena edición de las obras de Francisco José de Caldas? Es decir, ¿un colombiano normal tiene la posibilidad de ir a una biblioteca y sacar un conjunto de textos que sean confiables de lo que el señor dijo? No. Y por más celebraciones que se hagan del señor en los 200 años de su fusilamiento, ¿no es cierto?, lo que hay que decir es que el país ha sido incapaz, ¿no es cierto?, el Ministerio de Cultura, por ejemplo, de producir respecto de esta fecha una buena edición de las obras, de lo que llamamos las obras de Caldas, del conjunto de sus escritos, del conjunto de sus textos, de su correspondencia, porque mal o bien usted se puede desgañitar haciendo homenajes patrióticos y gritando que iba el señor y que tan inteligente que era el sabio, ¿no es cierto?, pero en una sociedad relativamente moderna lo que hay que ponerle a los ciudadanos es un conjunto de textos en condiciones buenas de lectura para que vayan a las bibliotecas o si tienen dinero para que los adquieran en unas librerías, pero que puedan formarse una visión propia y relativamente sensata del personaje. Y nosotros no tenemos ni la edición, digamos, ni siquiera una edición mínimamente aceptable de los textos de Caldas. En el siglo XIX, un señor que se llama Alino de Pombo, que venía de una familia que ha sido conocida de Caldas, también de Popayán, produjo una primera agrupación de textos. Y luego, con muy buena voluntad, pero con pocos recursos, a principios del siglo XX, don Eduardo Posada, un señor de la Academia de Historia, publicó lo que llamó las obras de Caldas. Y desde ahí, ¿no es cierto?, no ha habido ninguna mejora en términos filológicos, de recopilación de textos, etcétera. Y entonces, nosotros, los que trabajamos sobre Caldas, hemos tenido que trabajar con ediciones de muy mala calidad, ¿no es cierto?, y hay muchas cosas que son erratas espantosas, que están consignadas en las ediciones y la gente sigue repitiéndolas. Entonces, el problema que tenemos al frente tiene algunas dificultades por lo siguiente, porque vamos a hablar de un señor del que no sabemos mucho, sobre la base de unos textos que están muy mal editados, ¿no es cierto?, en un país que no ha mostrado la menor voluntad en sus instituciones de cultura de decir, bueno, en cambio de tanto culto patriótico y tanta exaltación del señor como sabio y como genio, ¿por qué no hacemos una buena edición de sus obras?, para que no se sigan reproduciendo tantos errores respecto del personaje, porque el personaje realmente vale la pena conocerlo, tenía una cierta dosis de locura, pero de buena locura, de sabia locura, que es algo muy necesario para que las sociedades avancen, para que las sociedades cambien. Esa es la primera observación que quería hacer. La segunda es esta, cuando unas personas concurren a un auditorio para que les hablen de Caldas, quieren a alguien que les dé una visión general del personaje, que haga un tratamiento global. Yo no soy muy amigo de eso por lo siguiente, porque estudiando las vidas de otros, e incluso pensando en mi vida, ¿no es cierto?, yo he descubierto que las vidas son más tortuosas, que tienen más inflexiones, que tienen más puntos oscuros, que no representan como una trama lineal definida desde el principio. O sea, como si el muchachito Caldas desde que nació fuera un señor destinado a ser el sabio Caldas, ¿no es cierto?, entonces nosotros hacemos lo siguiente, nosotros terminamos juntando destino, ¿no es cierto?, con carácter, y entonces observamos la trayectoria de la vida de un sujeto y decimos, no, es que él iba para allá, desde el principio Caldas más o menos, ¿no es cierto?, dio unos signos que conducían a decir, no, va a ser un gran científico, va a ser un patriota o cosas de ese estilo. Y eso no es bueno porque nos perdemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de estudiar más bien qué condiciones fue las que terminaron haciendo de Caldas lo que fue. Nosotros en el oficio decimos que padecemos la ilusión biográfica, ¿no es cierto?, y a la luz del resultado le inventamos a la gente una infancia, le inventamos un destino, le inventamos un carácter, y decimos que irremediablemente el señor iba para allá. Y la vida es más accidental, la vida es más tortuosa, la vida tiene más hechos inesperados, etc. Entonces, no me gusta hablar, digamos, como de Caldas como un destino en el sentido completo, como se hace habitualmente en Colombia, sino que quería examinar con ustedes, es una pequeña fase de la vida del señor que tiene que ver con el tema sobre el cual voy a hablarles hoy, ¿no es cierto?, es decir, es un tema muy localizado. Me voy a referir a unos años de la vida de Caldas en particular. Se puede decir que voy a hablar de lo que llamaríamos el joven Caldas, de los inicios de su vida como adulto. Caldas nace en 1768 y muere en 1816. El material que vamos a examinar es un conjunto seleccionado de cartas que escribió Caldas a sus amigos, fechadas entre 1793 y 1800, es decir, más o menos entre los 25 y los 32 años. Un periodo clave de su vida desde el punto de vista de la definición de sus intereses de ciencia. Ahora, claro, vamos a mirar unas pequeñas cartas nomás, ¿no es cierto?, Caldas era un gran escritor de cartas y tampoco tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Una tercera observación que quería hacer es la siguiente, para que nos entendamos bien, digamos como lo que nosotros llamamos en el oficio el enfoque, como cuál es el punto que voy a tomar para hablar del señor. Y sobre eso voy a, digamos, a hacer dos o tres observaciones que me parecen importantes, que son puntos mínimos para que conversemos o me escuchen sin problema. El primero es este, tiene que ver con lo que se llama la crítica del héroe. Es, digamos, es una costumbre muy generalizada y todos caemos, digamos, en esa situación, y es la de tratar de dar cuenta de un fenómeno colectivo por la genialidad de un señor y no ponerle atención al conjunto de condiciones, ¿no es cierto?, que han producido esa situación. Entonces, nosotros necesitamos un poco poner lo que la historiografía, lo que la historia nacional habitualmente llama un héroe, para poder pensar el problema de una manera muy distinta, ¿no es cierto?, esa manera distinta es lo que nosotros llamamos el contexto. O sea que los historiadores y los sociólogos en general creen que si uno aclara las condiciones generales de la época en que alguien vivió, entiende muchísimo más, ¿no es cierto?, el fenómeno singular, porque el fenómeno singular por él solito es incapaz de explicar y termina uno produciendo la visión de una especie como de genio que sobre la base de ninguna condición fue capaz de hacer cosas terribles que nadie podría hacer y que se escapan de todos nosotros los demás. Y además, cuando potenciamos mucho esa idea de genio, no vemos que al lado de Caldas había otros señores, ¿no es cierto?, que eran tan importantes como él y que hicieron cosas así de importantes. En realidad la posteridad lo ha salvado a él principalmente, pero hubo otros que fueron tan importantes como él, que fueron sus amigos, que fue ese conjunto de gentes a las que yo he llamado en uno de mis libros los ilustrados. Entonces hay que ponerle un poco de atención más bien a la sociedad de la época para entender, ¿no es cierto?, de qué fue lo que se trató y por qué realmente el Señor llegó a ser tan importante. Como no podemos restablecer ese contexto completamente, ¿no es cierto?, en estos pocos minutos voy a hacer esta observación para que nos sirva de guía. A finales del siglo XVIII, dice el historiador Germán Colmenares, se presentaba en Popayán, que era una gobernación muy rica y una ciudad muy rica por el oro, ¿no es cierto?, que producían los esclavos en las minas. Entonces se produjo un fenómeno que es raro, que es extraño, en el cual hay que pensar y es que las gentes ricas de Popayán empezaron a interesarse fuertemente por educarse. Las familias querían que sus hijos fueran a la universidad, que fueran a Santa Fe o que fueran a Quito, ¿no es cierto?, estaban dispuestas a hacer un gasto educativo y ese es un indicio que hay que tener en cuenta. Algo está cambiando en una sociedad cuando las comunidades familiares deciden que estudiar es bueno y deciden apoyar, por ejemplo, a sus hijos en ese trayecto. Entonces Colmenares dice, ¿no es cierto?, lo cual hace más singular el fenómeno que sobre todo eran comerciantes ricos y esclavistas de Popayán, es decir, dueños de esclavos que extrañamente aparecen interesados en la ciencia, ¿no es cierto? Ese fenómeno puede parecer extraño, pero es un fenómeno que debe explicarse y nosotros no somos la única sociedad en que ha ocurrido. Entonces ese es un primer punto para que tengamos en cuenta. Caldas creció en una sociedad en la cual 20 años antes no hubiera llegado a ser Caldas, porque 20 años antes ese fenómeno de querer, ¿no es cierto?, de interesarse por la educación, de favorecer la educación universitaria de los hijos, no estaba presente en la sociedad de Popayán, ni en general en el Virreinato de la Nueva Granada. Entonces ese primer elemento, digamos, de contexto es muy importante, ¿no es cierto? Y habría que hacer, digamos, como otra observación más que es esta, para ponerla en relación con esta. O sea, que estamos en una sociedad en la cual se abren posibilidades de que un señor estudie, se forme, compre libros, discuta o cosas de ese estilo. Eso es bueno para que lo pongamos en relación con lo siguiente, con otra idea de la cual hay que desconfiar, y es una idea que se alimenta mucho también en Colombia, que es la idea del autodidactismo extremo. Es decir, como si Caldas no hubiera necesitado de maestros, como si no hubiera necesitado de condiciones de apoyo. La sociedad nuestra genera, ¿no es cierto?, esa idea a través de sus ideologías, que ser pilos paga, que no sé qué, es decir, son todas esas pequeñas filosofías de la superación, como haga esfuerzos que necesariamente usted sale adelante. Nadie sale adelante en la sociedad sin un apoyo, ¿no es cierto?, sin unas condiciones mínimas que le permitan hacerlo. La idea del autodidactismo extremo es una idea falsa, es una idea puramente de filosofía de la superación. Y entonces, el señor no fue simplemente un autodidacta, le gustaba mucho estudiar y era capaz de estudiar solo, ¿no es cierto?, según el curso de su deseo y cosas de ese estilo, pero no es que no hubiera tenido un medio propicio que hubiera alimentado esa situación. Ese medio, ¿no es cierto?, que le sirvió, más o menos lo podemos caracterizar así, era un medio cultural en el cual la educación estaba transformándose y mejorando, y eso es bueno, ¿no es cierto?, para que salgan gentes como Caldas. Es un medio en el que empezaba a haber maestros, es decir, gente que guiara un camino, que indicara unas lecturas, que fuera capaz de plantear exigencias, etcétera. No eran muchos, digamos, los maestros en ese entonces, pero hubo uno que para él fue muy importante en la primera etapa, luego dijo que el señor era un tonto y que no sabía nada, en lo que tenía razón, pero fue un poco desagradecido al no decir que mal o bien le ha servido para arrancar, ¿no es cierto? El señor se llamaba José Félix Restrepo y era un antioqueño que se interesaba por la filosofía y que había ido a enseñar a Popayán. Sus textos hoy, cuando los vemos con la distancia del tiempo, pues nos parece que son sencillamente unos textos muy elementales, muy primarios, es que ya saber física y poco había estudiado de eso, ¿no es cierto?, que ya saber ciencias naturales y no sabía mucho, pero introdujo, digamos, algunas novedades mínimas, introdujo una cierta desconfianza y abrió un pequeño camino y algunas cosas debieron cambiar, porque cuando uno mira en el archivo los exámenes de Caldas, los que presentó cuando estudiante en Popayán, que se consigue en el archivo central del Cauca en Popayán, uno ve que el señor estaba aprendiendo cosas elementales de matemáticas, que hoy a un joven de bachillerato lo hacían sonreír, por ejemplo, aprender los quebrados, aprender números fraccionarios, aprender cosas de números imaginarios, pero eso en esa sociedad y en esa época era un impulso muy grande. Entonces hubo un medio cultural que favoreció, y hubo unos maestros, ¿no es cierto?, que también sirvieron para que usted tratara de hacer las cosas de otra manera, y hubo una cosa que es muy importante, y hubo una sociabilidad cultural. La palabra sociabilidad nosotros la utilizamos en historia para decir cuando la gente se reúnen, cuando conversan, cuando discuten, cuando intercambian entre ellos, cuando polemizan, y en realidad para la formación de alguien, eso que llamamos una sociabilidad es fundamental. Uno no aprende sino dialogando con los otros, y la obra de Caldas es un ejemplo de eso, es él hablando con sus amigos, es él criticando a sus profesores, es él reuniéndose en tertulias con otros, digamos, de los compañeros de su generación, etc., como pudo hacer cosas que fueron, bueno, importantes hoy en día para nosotros, etc. Pero hay otra circunstancia que también fue muy interesante, ¿no es cierto?, y es esta. Nosotros, tiene que ver directamente con nuestro tema, nosotros hemos perdido la costumbre de escribir cartas, yo no voy a poner a quejarme de la internet, ni cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, ni del teléfono, ni nada de eso, pero nosotros sabemos que eso que es tan bueno, también produjo, ¿no es cierto?, una serie de efectos que no son tan buenos, por ejemplo, la pérdida de la ortografía, la ortografía no es una mala cosa, en el caso particular del castellano, la ortografía se liga mucho con el sentido, y en general la comunicación por escrito, más allá de los mensajes que se mandan los jóvenes en su WhatsApp, etc., ha sido, digamos, devaluada con sus propias fórmulas de cortesía, con la lógica que implicaba escribir una carta, etc. Es una lástima, pero quejarnos sería, digamos, demostrar una insensatez de una cosa que ya no va a cambiar, ¿no es cierto?, y que ha tomado ese camino. Pero en el siglo XVIII las cartas son importantísimas, y es una forma extraordinaria de comunicación, y la gente se las envían, ¿no es cierto?, incluso estando muy cerca, y es la forma básica de comunicación entre los intelectuales. Entonces, por eso nosotros le vamos a poner atención un poco a las cartas de Caldas hoy en día, ¿no es cierto?, porque esas cartas nos van a mostrar cosas que uno no se imagina. Por ejemplo, Caldas es un señor que ha escrito su obra a partir de sus cartas, y era muy consciente de eso, en muchas ocasiones él le dice a sus amigos, una las cartas que le escribo y verá que tiene el desarrollo completo, ¿no es cierto?, de este problema que le estoy planteando, o cosas de ese estilo. Entonces, la carta para las gentes de letras, ¿no es cierto?, es un instrumento fundamental de comunicación. Caldas podía no estar en Popayán, podía estar haciendo otras cosas, etc., pero él mantenía esa comunicación, y esa comunicación le permitió afirmar una pequeña red de amigos, que no la creó él solo, es que los otros también escribían. Lo que pasa es que buena parte de esa correspondencia está extraviada o no publicada, y al final el producto, digamos, terminando el siglo XVIII, es que en las principales ciudades del virreinato hay gentes que llamamos ilustradas, gentes interesadas en las ciencias naturales, gentes interesadas en la botánica, en la astronomía, en la física, pero también en las bellas letras, bueno, en todo lo que puede ser, digamos, como el universo de la cultura. Entonces, el hecho de no separar su trabajo de discusión, de no someterse a la lógica simplemente de lo oral, como hacemos en general los colombianos, la exigencia de escribir terminó siendo, ¿no es cierto?, una cosa muy importante en la vida de Caldas. Por eso hemos dicho, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de su pasión por conocer, pero en relación con las cartas, porque en esa correspondencia es donde uno ve más funcionar la pasión de conocer y cómo se la transmite a los demás, que es una cosa fundamental. Bien, el siguiente punto, sobre el cual tengo que decir algunas cosas antes de hablar de Caldas, tiene que ver con la amistad. Bueno, es una palabra que todos relativamente conocemos, por lo menos uno sabe, si no sabe nada, que no se escribe con H o cosas de ese estilo, aunque es posible que un joven la escriba con H hoy en día, pero la amistad es una cosa muy importante para pensar y es muy difícil. Nosotros tenemos amistades, pero no pensamos mucho en la amistad y la amistad es un objeto de reflexión muy grande en la cultura occidental, también en las culturas no occidentales, pero en esta en que nos movemos más nosotros, buena parte del pensamiento, por ejemplo, de los filósofos se ha gastado, ¿no es cierto?, su tiempo en pensar ese problema de la amistad. En Grecia, por ejemplo, es clave la reflexión de Platón, Sócrates sobre el problema de la amistad y esa empresa que es tan difícil, en la que invirtieron tanto tiempo los griegos de distinguir entre la amistad y el amor, que es una cosa que es dificilísima, ¿no es cierto?, pero ese objeto es un objeto importante, digamos, en la cultura y hay que pensarlo. Y entonces yo quería hacer algunas pequeñas reflexiones sobre ese problema de qué es lo que yo llamo la amistad en términos de sociología y qué es lo que se llama la amistad en una sociedad moderna, porque si no, no van a entender por qué yo creo que Caldas es un pensador moderno y que practicaba la amistad bajo una forma moderna. Para ayudarnos un poco, voy a dar una definición de la amistad. No, no es mía, es del filósofo Federico Nietzsche, ¿no es cierto?, que también pensó mucho sobre este problema. Y es una definición que nos puede servir a nosotros un poco para ver cómo era Caldas y sus amigos, ¿no es cierto? Y es la siguiente. Nietzsche dice que la amistad es una exigencia y una esperanza común. Son amigas gentes que tienen las mismas exigencias por ejemplo, frente al presente, frente a su época y que tienen esperanzas comunes, por ejemplo, esperanzas de que las cosas pueden cambiar, que pueden ser de otra manera, que no estamos condenados a vivir siempre de la misma forma ni cosas de ese estilo. Pero Nietzsche agrega algo más, no solo una exigencia y una esperanza común, sino dice que la amistad es algo tan fuerte como para darle un nuevo sentido a la vida. Esa es una definición de amistad que no es muy habitual, ¿no es cierto?, pero es la que yo utilizo para tratar de entender esta cosa de la que estoy tratando de hablarles en el día de hoy. Ahora, bajo esta definición, hay que decir que la amistad, como es una exigencia, supone por principio una perspectiva crítica. La amistad siempre, la amistad moderna, este tipo de amistad de que estamos hablando, supone una perspectiva crítica, supone gentes que son capaces, ¿no es cierto?, de estar en desacuerdo y que valoran el desacuerdo. Cuando yo era joven, había un programa en televisión donde un político que se llamaba El Ardo Forero de Navides, un político de aquella época y un viejo profesor de los Andes, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el señor, era un señor cartagenero, muy bien, discutían durante horas. Yo siempre desconfié de ese programa, de esa discusión y de la forma como ellos planteaban el problema porque nunca estuvieron en desacuerdo. Y yo decía, pero qué raro, unos niños que pueden discutir tres años frente a los espectadores en televisión y jamás tienen un punto sobre el cual decir, oiga, yo no creo eso, yo pienso que podría ser de aquella otra manera, etc. Bueno, es que ese era un diálogo en el cual ninguno de los dos estaba, digamos, dispuesto a aprender, ni a criticarse, ni a terminar el programa diciendo, oiga, no sabemos bien, ¿no es cierto?, sino que había que mostrar que se sabía, que se conocía, ¿no es cierto?, y era una especie como de comedia ridícula la que sostuvieron, a los colombianos les fascinaba eso y les pensaban que esa era la cultura, porque en el país es muy mediocre, digamos, respecto a ese asunto. en la perspectiva que yo les hablo, la amistad supone una perspectiva crítica y eso hace difícil las cosas, la amistad es un arte que tiene una gran dificultad desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, y además nos obliga a recordar lo siguiente, la amistad la hace uno siempre con gentes ajenas, con gentes que no pertenecen a su propio grupo consanguíneo, porque cuando las cosas transcurren en el campo de la familia, en ese campo interno, la crítica se hace realmente imposible, porque ahí lo que hay, ¿no es cierto?, es pasiones, intereses, situaciones implícitas, digamos, vergonzosas y difíciles de mencionar, etcétera, pero si hay un ámbito, ¿no es cierto?, en el que sea difícil discutir con alguna seriedad, es el ámbito de la familia, ¿no es cierto?, uno escucha en el radio, que le dicen a la gente, por ejemplo, señor padre, habla con tus hijos, etcétera, etcétera, para hablar de la virginidad no hay nada más desaconsejable que hablar con el padre, ¿no es cierto?, porque él ya tiene resuelto el problema por adelantado y todo lo demás para él representa una amenaza y ese es el señor menos indicado para tratar ese problema y si habláramos de la mamá respecto a otras situaciones, relativamente lo mismo, porque si usted no serena un poco las pasiones, discutir sobre un tema importante de la vida social, ya se vuelve un problema mayor, entonces la amistad supone ese campo crítico y lo que es extraordinario en el caso de Caldas, particularmente en su época de Popayán, es que muchos de sus grandes amigos eran familiares de él y sin embargo fueron capaces de adelantar una relación crítica más allá de su pertenencia con Sanguínea. Camilo Torres, ¿no es cierto?, es un primo de Francisco José de Caldas y en general, ¿no es cierto?, los grupos son bastante cerrados en una sociedad como la de Popayán, pero esos jóvenes han sido capaces de dar ese salto y de poner, ¿no es cierto?, entre paréntesis el vínculo con Sanguíneo, ¿no es cierto?, y liberar el vínculo de la crítica, el vínculo de la amistad, etc. Lo que yo encuentro más valioso en que esas gentes de Popayán, de Santa Fe, ¿no es cierto?, de Cartagena y de Medellín en el siglo XVIII hayan sido capaces, lo que encuentro más valioso en que han sido capaces de construir relaciones de amistad es que el medio social no era, digamos, muy fácil, era una sociedad relativamente atrasada y cuando los sociólogos nos dicen, por ejemplo, que la amistad supone la vida urbana, una vida diferenciada, que uno no esté reducido al campo de la vida familiar, etc., pues esta sociedad, una sociedad como la de Popayán, tenía todas las características contrarias, ¿no es cierto?, era una sociedad muy cerrada, donde primaban los valores consanguíneos, valores de la nobleza, de la vida familiar, y haber sacado ese proyecto es en parte, digamos, lo que me hace a mí, digamos, admirar a este grupo de lo que llamamos los ilustrados de finales del siglo XVIII. Claro, es difícil afirmar, y es más bien un despropósito decir que la ciudad de Popayán o de Santa Fe eran en esa época ciudades modernas, y es un error peor aplicar esa definición al virreinato de Nueva Granada, la sociedad de Francisco José de Caldas. Pero no hay duda de que por lo menos para ciertos grupos sociales, lo que a veces se designa como élite cultural, profesores, estudiantes, algunos clérigos, algunos hombres de letras, agricultores prácticos, ciertos comerciantes, sí, desde luego una minoría, pero para todos ellos algo estaba cambiando en esa sociedad. Y quería pues que tuviéramos eso en cuenta porque eso es muy importante para entender a Caldas. Caldas creció en un medio, en una sociedad y en una época de un cambio social relativamente intenso y relativamente importante, y eso es bueno para el pensamiento. Cuando más se alborota el pensamiento, ¿no es cierto?, cuando más se alborota la imaginación, es en esas épocas en que muchos valores están cediendo el paso a otras maneras de imaginar la vida social y él tuvo esa condición favorable. Sin esa condición, ¿no es cierto?, no estaríamos aquí reunidos hablando del señor. Finalmente, ¿no es cierto?, esta pequeña observación más para que sepamos de qué estamos hablando. Lo que nosotros llamamos amistad es muy distinto de las formas primarias de identificación que la gente tiene, por ejemplo, por el barrio, por ejemplo, por el colegio, por ejemplo, por el bar al que se asiste, por ejemplo, por el equipo de fútbol del que se es fanático, aficionado, ¿no es cierto?, como se diga. Es decir, lo que llamamos amistad supone una cosa que es más que ese encuentro inmediato. Desde luego que todos nosotros hemos tenido nuestros amigos de barrio y nuestros amigos de colegio, etc., pero con todos no construimos amistad en este sentido moderno, porque la amistad en el sentido moderno, esa que llamamos exigencia y esperanza común, se plantea también en el tiempo. Realmente uno no construye verdaderas amistades, sino sobre el eje del tiempo. Entonces, ese tipo de amistad, ¿no es cierto?, es distinta de esa clase como de reconocimientos fáciles, de reconocimientos como inmediatos que la gente hace, que son identificaciones puramente externas. Yo tengo el problema de que me gusta ir a los bares y me gusta tomar trago de noche y cosas de ese estilo y muchas veces, ¿no es cierto?, llevo un bolso aroaco, ese que le da por utilizar a los profesores universitarios, ese que yo se me quedó, ¿no es cierto? O sea que todos los que llevan bolso aroaco, que son la mayoría, piensan que son amigos míos y después del tercer trago me dan gigantescos abrazos y cosas de ese estilo. Bien, eso es lo que nosotros llamamos falsas identificaciones. Yo he podido ir al mismo bar a escuchar la misma música y a tomarme la misma cerveza, pero no tengo nada, digamos, en común con ellos, porque para mí esa no es ni una exigencia, ni es una esperanza común ni cosas de esa naturaleza. La amistad se construye, la amistad moderna, ¿no es cierto?, a esta que yo creo que pertenece a Caldas, se construye y se construye en el tiempo y se construye sobre la base, ¿no es cierto?, de elementos, digamos elementos que son valores fuertes de la sociedad, el cambio, el progreso, la idea de mejorar, ¿no es cierto?, de que las cosas sean de otra manera, la propia transformación de cada uno de nosotros, en eso es que se empeñan las gentes, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que se dedican amigos, es decir, desde este punto de vista no se puede confundir la amistad, por ejemplo, con formas de compinchería o esa especie un poco de enfermiza de amistad de esos que no pueden ir al baño sino en compañía del otro, cosas de ese estilo. Cuando uno ha sido profesor de largos años, como es el caso mío, sabe, digamos, a qué se está refiriendo. Ahora, pero hay una cosa que se siente muchísimo en la amistad, en el caso de Caldas y hay que mencionarlo de una vez y es que la amistad no se… esta amistad moderna, la amistad de las gentes que se interesan por el conocimiento, no se resuelve, ¿no es cierto?, en un ámbito social cerrado, es decir, supone siempre intercambio con gentes que son de otras condiciones sociales. Cuando uno sabe más o menos, digamos, que las agrupaciones que hace la gente en una sociedad como la nuestra son agrupaciones sociales, cuando uno va, digamos, por ejemplo, a una reunión después de que habla diez minutos con una persona y escucha las preguntas que le hacen, uno sabe que le están averiguando es por la declaración de renta, es decir, detrás de que y dónde estudiaste, ah, y entonces tú vives en Rosal, todas esas preguntas uno sabe a dónde son dirigidas, no tienen nada que ver, digamos, con ningún interés genuino por la vida de otra persona, usted está ubicando a un sujeto o sujeta para ver si es buen futuro matrimonial, si puede ser una, digamos, un buen apoyo para conseguir impulsos en la sociedad para, etcétera, ¿no es cierto? Las amistades de Caldas, las que él hizo, tienen la característica de que mezclaron gente de condición desigual diversa, de condición desigual diversa, pero todos con intereses culturales por tópicos relativamente cercanos, y eso hace, eso es una gran novedad en la sociedad de su época, yo diría que incluso es una gran novedad en una sociedad como la nuestra. Partamos de un punto al tiempo sencillo y sorprendente, las amistades de Caldas en Popayán y en parte en Santa Fe son socialmente diferenciadas, es decir, es amistad entre grupos de posiciones sociales diferentes, pero de intereses culturales comunes. El hecho sorprendente es que se trata amistad entre hijos jóvenes de esclavistas y comerciantes ricos que tienen intereses de educación y ciencia y un núcleo de jóvenes de otra condición social, digamos gentes de condición social blanca y noble, estoy hablando de las sociedades entonces, pero sin dinero, sin minas, sin esclavos, sin propiedades raíces o con algunas propiedades pero desvalorizadas, es decir, que la base de la amistad envuelve relaciones familiares y una cierta condición similar, pero es ante todo un asunto de intereses intelectuales y culturales, es asunto de intereses de ciencia, es asunto ante todo de esperanza en el futuro, una idea muy moderna y muy reciente a finales del siglo XVIII, es confianza en el progreso, en la creación de riqueza y en la posibilidad de mejora de la sociedad. veamos ahora algunas características de Caldas y de su forma de ser amigo porque tienen sus peculiaridades, en primer lugar hay que decir lo siguiente, ¿no es cierto? es que Caldas tiende o a comportarse o a aparecer ante los demás como líder, como jefe, eso que han estudiado mucho los sociólogos en la organización de los grupos y es la aparición, ¿no es cierto?, de personas que a veces pueden demostrar digamos una fuerza grande en la relación que los otros ven como una especie de poder mágico, los sociólogos lo llaman carisma, ¿no es cierto?, que es un concepto de su disciplina para indicar esta situación y Caldas tiene esa característica, ¿no es cierto?, es un señor que rápidamente acumulaba autoridad por la fuerza misma de su pasión de conocimiento en parte por su inteligencia frente a las gentes con las cuales intercambiaba, ¿no es cierto?, se comporta pues como líder, como jefe de grupo, como organizador en buena medida por sus empeños en la lectura, en la ciencia, por su actividad como explorador, y sus amigos aceptan de buena o de mala gana esa especie de autoridad en la amistad y la idea de conducirlos al conocimiento, de recomendarles lectura, de formularles planes de estudio porque él hacía eso, ¿no es cierto?, con todos sus amigos. Incluso se puede decir que Caldas utiliza su posición estratégica, ¿no es cierto?, ese carácter, esa fuerza que le imprime a sus intervenciones con sus amistades las utiliza en provecho personal en muchísimas ocasiones porque Caldas, ¿no es cierto?, ha introyectado de manera muy fuerte los ideales de ciencia y los proyecta también sobre los demás y todo el que se oponga, digamos, a sus ideales de ciencia es una mala persona y sus relaciones son muy instrumentales, ¿no es cierto?, o sea, que él traza relaciones según que pueda sacar provecho en función, ¿no es cierto?, de aquello en lo que está él interesado. Es posible que esa característica que es un poco instrumental y que nos conduce a ese hecho de que usted haga un aprovechamiento, ¿no es cierto?, excesivo de los demás sea una característica en general que atraviesa la amistad moderna, ¿no es cierto?, en la medida en que usted junta personas que tienen potencias y fuerzas que no son de la misma naturaleza y la amistad por buena, sincera y franca que ella sea no deja de ser un conjunto de relaciones de fuerza en acción, es decir, de poderes que efectivamente se ejercen. Incluso se puede decir que Francisco José de Caldas utiliza su posición estratégica en ese núcleo de relaciones para sacar provechos personales que interpreta como provechos para el conocimiento. Es a su manera un maestro del sablazo, era un señor experto en sacarle cosas a todo el mundo porque él se encuentra en una posición que es más muy particular, no tiene dinero, es un señor relativamente pobre, ¿no es cierto?, de una familia que pasa dificultades en Popayán, todo eso la historia lo ha desdibujado, lo ha escondido, ¿no es cierto?, porque les gusta que sean patriotas, que sean criollos y además ricos desde el principio, no, en realidad es todo lo contrario, este señor es una familia de comerciantes que se defiende con una plantica con la cual se pueden hacer unas aromáticas, ¿no es cierto?, y más o menos de ahí es que saca para su existencia, además son varios, son varios hermanos, o sea que adquirir un libro costoso, ¿no es cierto?, adquirir un instrumento es una gran dificultad y este es el maestro del sablazo, porque él sabe que sus amigos arboleda, que son esclavistas, están interesados en la ciencia y también tienen plata y lo sabe muy bien trabajar, en todas las cartas, ¿no es cierto?, ahora vemos algunos ejemplos sobre eso, uno le ve funcionando de esa manera, haciendo ese tipo de aprovechamientos, o sea que el señor es experto en forzar a sus amigos para que hagan compras de libros que son costosos, de gran calidad y por ello mismo raros en el incipiente mercado librero del virreinato, y es experto en forzar a sus amigos para que desembolsen dinero, a veces en cantidades importantes, para la compra de instrumentos de ciencia, un cuarto de círculo, un octante, un barómetro, un termómetro, pero hay que mencionar también que esas características están compensadas con el hecho de que Caldas estuvo siempre dispuesto a realizar cuando tuvo dinero esos mismos gastos sin ninguna duda al respecto. Podemos decir también respecto a este carácter de amigo que podía tener Caldas o no, que Caldas era un buen amigo en general, pero que en su manera de practicar la amistad había dos elementos que no son siempre fáciles de sobrellevar para los demás. De una parte, la extrema fidelidad, la extrema fidelidad que ofrece a sus amigos, pero al mismo tiempo la extrema fidelidad que exige, como en el precepto evangélico conmigo o contra mí, con Caldas o contra Caldas. Es un tipo de amistad que es dificilísima de llevar, ¿no es cierto?, y no es la mejor amistad que uno puede tener porque supone esas peticiones de principio y él tenía ese comportamiento con sus amigos. de otra parte y como consecuencia Caldas era lo que podemos llamar un amigo totalitario e impositivo, siempre dispuesto a sacar adelante sus planes, a veces sin mucha consideración por los demás. Se debe decir igualmente que por lo demás casi siempre se salía con las suyas. señalemos finalmente sobre este punto de las cartas de Caldas que más allá de su destinatario directo incluyen un repetido capítulo de saludos a y la mención de los nombres y papeles desempeñados por cada uno de los amigos que formaban parte del círculo de lo que a todas luces aparece ya como un grupo cultural en formación. Estas cartas son un buen testimonio de la actividad y las relaciones del grupo de los ilustrados neogranadinos. Bien, sobre ese cuadro general ahora miremos algunas de las pocos ejemplos de cartas del señor donde uno ve esta forma de practicar la amistad y los resultados y la importancia que tuvo para ellos en su época e incluso para la posteridad y hoy en día incluso para nosotros. ¿Quién es Caldas? a principios digamos de los años 90 es el señor que vive en Popayán es el señor que ya no es tan joven ni siquiera en los términos de la sociedad de su época bueno es un señor que está bastante aburrido de la vida y está bastante aburrido de la vida porque él hizo una formación jurídica él estudió derecho pero el derecho es una cosa que jamás le pareció atractiva no le gustaba digamos en absoluto y empezó a ejercer en Popayán una cátedra de derecho civil y rápidamente la abandonó Caldas cuando quiere abandonar una tarea se declara enfermo y en realidad durante todos estos años estuve enfermo porque ninguna tarea le parecía de interés porque él estaba buscando estaba buscando otras cosas digamos que aún no encontraba dejó su cátedra de derecho y encontró un cargo oficial menor muy mal pago no es cierto en la burocracia en Popayán que se llamaba padre general de menores que es un señor que se ocupa de controlar la vagancia y la holgazanería en la ciudad es decir de coger particularmente a la gente pobre no es cierto y ponerla a trabajar sacarla de los pequeños prostíbulos que me imagino que había en Popayán y las tabernas y cosas de ese estilo y llevarlo donde un maestro artesano un poco para que se quedara ahí cogían algún oficio útil o cosas de ese estilo ahora pero lo que es extraordinario en Caldas y él escribió una carta sobre esto que le mandó al gobernador de Popayán pero no la podemos estudiar en detalle ahora es que Caldas ejerció el cargo de una forma muy extraña porque él declaró que la ociosidad y la holgazanería eran características tanto de los plebeyos como de los nobles y por lo tanto al señor se le ocurrió la idea extraordinaria que muestra en qué sentido él está rompiendo con su sociedad de que el trabajo es una obligación para todos ¿no es cierto? no sé si es por haber tomado esa posición tan radical que tampoco duró mucho en el cargo y entonces salió más bien pronto ahí porque no creo que hubiera autoridad que estuviera dispuesta a llevar a los a los a los nobles ociosos de Popayán al trabajo artesanal o cosas de ese estilo pero el texto es extraordinario porque muestra que él tiene una posición nueva los viejos valores de la nobleza ya no tienen lugar ¿no es cierto? en la manera como él imagina la vida social y él piensa que en la vida social hay un nivel mínimo de igualdad que significa que todos debemos trabajar y yo creo que ese es un valor extraordinariamente moderno hasta el presente ¿no es cierto? a muchos de nosotros nos sigue pareciendo horripilante no sólo que haya personas que no puedan conseguir trabajo sino que hay otros que no tengan necesidad de trabajar lo cual parece como una gigantesca digamos injusticia en la en la en la sociedad pero él ha abandonado digamos ese ese cargo ¿no es cierto? y se ha puesto a hacer otra cosa y ha tomado una decisión en su vida que es una decisión radical él sabe que tiene que ayudar a su familia para subsistir él sabe ¿no es cierto? que no quiere enseñar en la universidad las clases de derecho civil en lo cual ni siquiera se había graduado ¿no es cierto? él no hizo completo sus estudios de derecho y los horizontes que le quedan son muy pocos hay uno que le queda pero no es bien visto en su sociedad y sin embargo él es capaz de hacerlo y entonces el señor ¿no es cierto? se consigue un criado indígena se consigue una mula arrastra a un hermano que tenía que se llama Camilo y se hace comerciante y esa en esa sociedad es una decisión extraordinaria es como si un hombre muy rico en la época nuestra se fuera a un barrio popular y abriera una pequeña tienda de abarrotes y para vender tres póker y cosas de ese estilo entonces él ha tomado esa decisión y ha dicho bueno pues yo voy a ser comerciante y entonces él compra baratijas compra chucherías él las designa a veces como ropas de castilla que es en el lenguaje de la época quiere decir mercancías que vienen de Europa y se va y se va a recorrer los pueblos se establece una partecita como entre lo que es el Cauca y el Huila hoy en día entonces está por gigante está por timaná está por la plata y va los domingos al mercado y entonces allá se encuentra con los indios con los mestizos con los blancos pobres y negocia con ellos y les vende una pequeña alaja un pañuelito o cosas de ese estilo y así se está haciendo la vida y le pasan muchas cosas que son aventuras realmente maravillosas que él relata en esta correspondencia para sus amigos entonces por ejemplo a su primo Camilo Torres no es cierto que está en Santa Fe haciendo una carrera de abogado muy distinta de la que él está haciendo le dice lo siguiente en una carta de 1795 el 14 de este mes salí con ropas de Castilla para Neiva y Timaná y el 20 de julio pasando por las laderas del río Páez se me rodó la carga de los baúles llena de ropas alhajas el todo en casi tres mil pesos temiendo esto es decir el accidente mi hermano Camilo advirtió al arriero que trajese la mula de diestro para evitar este fracaso este Aragán el carguero no le obedeció y en una estrechura peligrosa se desbarrancó la mula con la carga de todo de la que no hay noticia a pesar de los cuidados que hemos puesto para su búsqueda se perdió la mula se perdió la carga no es cierto pero él hace esta reflexión que indica como por donde se va orientando yo no atribuyo la culpa tanto al arriero cuanto al maldito camino y al descuido del cabildo de Popayán para componerle y también al mismo cabildo y junta de propios por su confianza por la confianza suma que ha puesto en el comisionado bien el hecho es que el señor ha empezado entonces una vida de comerciante no es cierto esa vida de comerciante quiere decir que durante dos o tres años él ha estado recorriendo todas esas poblaciones y se ha vuelto a su manera también un comerciante experto porque uno nota en las cartas como va desarrollando un cierto saber sobre ello él ha estado trayendo no es cierto las mercancías de Cartagena pero la corona española está en guerra con Francia en esa década y por lo tanto el puerto de Cartagena se encuentra desabastecido y él ve como un lugarcito de mercado y entonces empieza a traer cosas en ese momento desde Quito y le va relativamente bien digamos en las ventas no es cierto entonces él cumple esa tarea al mismo tiempo durante el camino siempre va escribiendo cartas porque todas estas narraciones las hace él con sus otros amigos no es cierto y va haciendo otras digamos muchas cosas por ejemplo uno de sus amigos le escribe pidiéndole semillas porque él ha estado de alguna manera aprendiendo cosas elementales de botánica entonces cuenta una carta bueno ahí le mando las semillas no sé qué porque están tras la idea de plantas útiles que pueden servir no es cierto de alguna manera para hacer un cultivo nuevo para exportar todas esas ideas digamos se le van abriendo en esta práctica de parece que se están abriendo en esta práctica de comerciantes no es cierto pero al mismo tiempo en el equipaje con el que viaja en su mulita él carga una cosa que habitualmente los comerciantes no cargan cargan muchos libros y entonces él cuenta que los mercados como son semanales el mercado es dominical él dice que le queda libre durante todo que le queda libre toda la semana y entonces que él ha estado digamos como estudiando toda la semana y que se le han abierto muchísimas curiosidades y lo que va mostrando es digamos como un hombre que está desarrollando una vocación de conocimiento de la naturaleza todavía muy inicial y que la va trasladando a sus amigos y como se le van creando nuevas necesidades de conocimiento y rápidamente no es cierto necesita nuevos libros entonces manda pedirlos a sus amigos y a todos los hace funcionar usted me consigue aquel usted me consigue este y se ha vuelto un experto discute sobre ediciones discute sobre precios tiene una memoria extraordinaria dice no tráigame tal que yo lo vi en Santa Fe en la biblioteca en tal parte y además pague lo que sea por él le adelanto una libra de oro o sea este es un señor no es cierto que está desarrollando eso que mencionamos al principio como una tendencia de esa sociedad de digamos de que es capaz de invertir en educación en su propia formación en adquirir libros etcétera leamoslo en otra carta a ver cómo presenta la situación dice él bueno he estado recorriendo todas estas zonas he estado haciendo el comercio he estado leyendo de esto ha renacido en mi corazón el deseo de ver los autores que hayan escrito sobre nuestras provincias aunque hay algunos de poca crítica y de estilo poco agradable me divierte porque esparcen muchas luces en el asunto tengo o sea en el viaje no es cierto tengo conmigo al padre Gumilla al padre Julián y el libro de Messie de la Condamine es decir de los franceses que han estado en 1735 en la expedición a Quito para establecer la forma de la tierra no es cierto él carga esos libros deseo tener el que hizo este mismo académico en su viaje desde Europa hasta Quito yo lo vi en la biblioteca de esa de Santa Fe en el estante de los filósofos es decir uno no puede decir como dicen como se dice a veces sin saber mucho de qué se está hablando de que tenía muy buena memoria no la memoria se activa sobre la base del deseo él se ha acordado que en un estante vio ese libro porque ese libro está empezando no es cierto a hacer una necesidad en su vida y a ocupar no es cierto un lugar en su vida en el correo que está próximo remitiré una onza de oro para el libro de la Condamine porque quiere ese libro no es cierto es decir el deseo de saber se va abriendo ya no es simplemente el abandono del derecho ya no es simplemente el comercio para ayudar a su familia sino que hay otras cosas digamos que están cambiando en la vida de él y él se lo escribe no es cierto a otro de sus amigos con el que sigue manteniendo la correspondencia de esta manera es una carta extraordinaria porque es una carta donde él le va a decir mire yo vine aquí a hacer una cosa a comerciar a ayudar a mi familia pero yo he estado cambiando por el camino nosotros llamamos eso en psicoanálisis el mecanismo de la conversión el señor se está haciendo otro está ingresando en un orden nuevo y va a ver las cosas de una manera muy distinta la primera naturaleza que Caldas ve es la naturaleza de los caminos que están mal hechos no es cierto del clima que es una dificultad porque llueve y no podemos arrear la mula e ir hasta gigante y pasar a la plata y llegar a San José de Isnos o cosas de ese estilo pero la figura de la naturaleza se va modificando y él lo va contando todo en las cartas entonces le dice a su amigo qué objeto tan nuevo y tan raro para mí que había pasado tres veces por estos lugares aquí conocí más lo que vale la ilustración y ver con ojos filosóficos esa es la transformación el comerciante no es cierto ahora va a ver con ojos filosóficos ahora eso a su vez entraña a otras dificultades porque el comercio ya no le va a interesar porque ahora se va a hacer otra cosa él va a terminar siendo un hombre de intereses completamente decididos por el conocimiento por la ciencia etcétera y el comercio digamos será como un elemento puramente subsidiario lo cual va a ser que en adelante el problema de su subsistencia en la vida de su sostenimiento va a ser un gran problema no es nuestra sociedad digamos una sociedad que le brinde muchas posibilidades a un investigador a alguien que desarrolla ese tipo de relación con la naturaleza bien cuando uno desarrolla un interés fuerte por algo eso también termina distanciándolo con los amigos porque como es exigencia y esperanza común y él es además totalitario él va a querer ahora que todos se dediquen a lo que él está haciendo y él les va a imponer su programa y como decía al principio lo peor para fortuna de los colombianos es que se salió con la suya entonces Caldas le escribe no es cierto a su corresponsal lo siguiente le quiere decir mire yo ya no quiero hablar de lo que hablaba antes con ustedes estamos rompiendo y van a aparecer largos meses en que no hay intercambio de cartas él se mantiene firme hasta que los va a arrastrar a su punto de vista entonces le dice lo siguiente a su corresponsal yo prescindiendo de todo no trato sino con mis amigos y con los libros observando el cielo y calculando he conseguido un poco de reposo es decir estoy dedicado a la astronomía estoy dedicado a las matemáticas su corresponsal mientras tanto está haciendo una carrera no es cierto como abogado en Santa Fe y Caldas no solo se fastidia no es cierto con el derecho sino que también quiere sacarlo del derecho lo que finalmente no es cierto conseguirá hacia 1800 Caldas puede llegar a ser muy desagradable como amigo porque su corresponsal le ha escrito contándole que ha terminado su carrera de abogado y Caldas que es un hombre sincero y era un hombre digamos de muy buenos modales pero no tiene miedo de decir las cosas que piensa y como él sobre todo piensa en él porque esa es parte de su totalitarismo a ese recién graduado le contesta diciéndole lo siguiente yo no trato sino de estudios amenos y compatibles con el temple de mi genio no nací para abogado es decir que es la peor felicitación que uno le podría mandar a alguien que le comunica no es cierto que ha terminado su formación pero como a él realmente ese asunto poco le interesa entonces le dice ello yo no trato sino de estudios amenos y compatibles con el temple de mi genio no nací para abogado y las matemáticas la física la historia natural las bellas letras no permiten en mí otra ocupación si usted quiere que conversemos sobre esto con el mayor gusto es lo que le dice a su es lo que le dice a su corresponsal ahora bien hacia 1800 Caldas es un investigador realmente cualificado va a arrancar a hacer su viaje por Quito no es cierto va a hacer un encuentro con el varón de Humboldt y cosas de ese estilo sus amigos están en una posición de menor desarrollo en el campo de las ciencias de la observación de la experimentación etcétera y entonces él de una manera muy decidida toma la posición del magisterio les voy a no es cierto a enseñar más directamente de una manera más desenfadada voy a ser el maestro de ustedes incluso Caldas ha hecho una serie de textos que son muy clave y además que prueban la manera como valora la ciencia y la amistad que son sistemas de instrucciones para aprender a utilizar instrumentos científicos no es cierto por ejemplo instrucciones para el uso del octante y es extraordinario leerlos para ver la pedagogía con las que le dice mire haga esto es de esta manera como se trabaja es decir él quiere formar a sus amigos en lo que él ya ha conquistado que es lo que nosotros llamamos el ideal de la exactitud en las ciencias el respeto por la verdad por la medida por la observación cuidadosa saber que la ciencia no es asunto de charlatanería de improvisación de profesor universitario ni cosas de ese estilo ¿no es cierto? entonces terminemos señalando dos textos en los cuales él le escribe a dos de sus amigos a los que está formando ¿no es cierto? como naturalistas y les dice lo siguiente a uno de ellos ¿no es cierto? a quien le está enseñando cosas de matemáticas de una cierta dificultad le dice es necesario comenzar a manejar el compás con finura y escrupulosidad no basta con decir setenta un medio setenta un tercio es preciso descender a cosas más exactas el poco uso que ha tenido usted con estas cosas quizás le embarazará pero sabe bien la teoría de la escala geométrica para que entienda lo que voy a advertirle sobre el modo de tomar las fracciones en la elevación del mercurio en el termómetro vamos por partes y arranca a explicarle lo que es ¿no es cierto? además el precio de una tarea que le ha puesto a su corresponsal porque lo ha puesto a hacer una medición Caldas hace digamos como las primeras medidas las primeras mediciones de montañas de caminos de distancias al mar de lo que sería un poco luego la república de Colombia y la hace ¿no es cierto? con todos los amigos que están en posiciones distintas poniéndolos a hacer la misma cosa al mismo tiempo por eso ellos hacen observaciones muy claves sobre eclipses porque es como si él tuviera agentes de observación ¿no es cierto? en todas partes pero es como el precio que él les impone por decirle enseño pero porque como es una exigencia común como es una esperanza común la amistad no podía ser de otra manera ahora bien finalmente su amigo Antonio Arboleda acaba de conseguir en Popayán un diccionario muy importante de la época diccionario de ciencia natural que es el diccionario de un señor llamado Brizón circuló mucho en Hispanoamérica y en la Nueva Granada pero es un libro costoso incluso Caldas no lo tenía y estaba un poco envidioso porque Arboleda se lo había conseguido y él no disponía con él pero un poco haciendo la envidia al lado ¿no es cierto? le va a enseñar cómo utilizar el diccionario de Brizón y entonces le dice lo siguiente él que ahora es el maestro ¿no es cierto? le dice lo siguiente leerá usted los artículos siguientes leerá usted los artículos siguientes con pausa y reflexión barómetro termómetro etcétera y de todo me dará un extracto que irá viniendo por correo nada que sea número omitirá usted en ellos en los informes que le debe mandar el comerciante se ha vuelto un naturalista y el naturalista es el maestro y es el maestro de sus viejos amigos que siguen siendo sus amigos y que lo aceptaron y lo quisieron a pesar ¿no es cierto? poco de su carácter totalitario e impositivo ese esfuerzo de Caldas le significó a los colombianos que 10, 15 ¿no es cierto? de ellos al final del siglo XVIII hubieran sido científicos destacados y hubieran puesto las bases de algo que no terminó nunca por germinar por circunstancias que nosotros no tenemos que examinar ahora y eso es lo que les iba a presentar hoy gracias